¡Vamos! 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 El mundo del fútbol reaccionó con distintos mensajes tras la trágica noticia del accidente aéreo que sufrió el plantel de Chapecoense, en el que murieron al menos 76 personas. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y deseos de recuperación de los sobrevivientes, pero uno de los mensajes que llama la atención es el del futbolista del Chapecoense Alejandro Martinucho, el centrocampista argentino que jugó en el Villarreal, no estaba convocado para el partido y no viajaba en el avión siniestrado. Al conocer la noticia del accidente, Martinucho pidió que recen por sus compañeros, en un mensaje colgado en su Twitter. Uno de los primeros futbolistas en lamentar el accidente fue Iker Casillas, que mandaba mucho ánimo y fuerza y a la vez aseguraba que es un momento duro para el fútbol. Si de jugadores brasileños se trata, uno de los primeros también en mandar sus condolencias fue el elemento del Villarreal Alexandre Pato, que pedía a Dios que ayude a las personas que iban en ese vuelo. El astro brasileño Neymar Jr. también reza por los afectados de este siniestro. Por otro lado, el Real Madrid ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos antes del entrenamiento de este martes y el club ha emitido un comunicado oficial en el que manda sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas. El defensa Sergio Ramos añade que sus pensamientos están con el Chapecoense y todos los afectados. También han lamentado la tragedia a sus compañeros Gareth Bale y James Rodríguez. El FC Barcelona no fue ajeno al dolor brasileño y también ha parado antes del entrenamiento para recordar a los fallecidos. Además, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, ha mostrado su apoyo al chapecoense brasileño tras conocer la tragedia impactante del accidente del avión. Es un día muy triste para el fútbol. Lamentamos profundamente el accidente aéreo en Colombia. Una tragedia impactante. En este momento difícil, nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos. Nuestro sincero pésame a los aficionados, la comunidad del fútbol y a los medios de comunicación brasileños implicados en la tragedia, expresó Infantino. De esta manera el mundo futbolístico no fue indiferente a esta terrible tragedia. Nuestros hermanos brasileños cuentan con todo el apoyo posible para salir de este mal momento.